Hola chupadita en las bolas Llegué yo a Yuri Savey la más suculenta Le vine a contar la historia de una dipusta Que tuve con un cliente gringo Por decirle que siento sin saber inglés Oye que rico A la cara llega con esta maldita olla esta Baila me paso buscando el moro por la zona Andaba promoviendo los productos de mi pa Manicuri mamacuri pegó uña acrílica Me encontré con un gringo que me dijo hello Y una vez de mi cartera sacó un par de reloj Él dijo a Wara Toto Juice yo le dije ¿Cómo fue? A dos fistingli maloque loque La cosa que uno le pasa por tanto ignorante Él me hablaba en inglés y le decía toque yes Ejentormi bitch, bitch, so my bitch Suaraban bitches, so my Ejentormi bitch, bitch Suaraban bitches, so my bitch Suaraban bitches, suaraban bitches, suar THEY SuarAB Se paraba un jodido bajo añeco, le salió de ceboza. Y me dijo, so my dick, yo le dije, what the fuck? Oh, pero ese albarazo, con ese bajo, ese huecarrete, abajo dije que le hagan un blowjob. Yes. Será va que se me caigan todos los dientes. And he told me, bitch, bitch, so my dick, salaban bitches, so my dick. And he told me, bitch, bitch, so my bitch, salaban bitches, so my bitch, salaban bitches, salaban bitches, so my bitch. Solo una chuparita. And he told me, bitch, bitch, salaban bitches, so my dick, Solamente una chuparita. A chuparita de granos blowjob. Just the classical chuparita. No? Ok